Es el fútbol, ¿verdad? Os gusta jugar, disfrutar. La segunda, que tiene que haber una alimentación buena y equilibrada. Porque si no hay una buena alimentación, luego no hay una buena preparación. La tercera, tiene que haber un buen estudio. Porque si un niño no llega a ser jugado de fútbol, que es la ilusión de vuestra vida, ¿verdad? Pues tenéis que estar preparados por ir un día a un trabajo, a la calle, y que tengáis la suerte esa de tener el trabajo. La cuarta, es importante tener un sacrificio por las cosas. Sacrificio cuesta mucho. Sacrificio de defender, sacrificio de compartir las cosas, sacrificio de aprender a perder, sacrificio de aprender a ganar. Todo esto es un sacrificio que la vida o va a pasar a la altura. La quinta, es importantísima que el ser humano que tenga unidad. Por mucho dinero que tengan vuestros padres o vuestra familia, la humildad y la salud es la riqueza más grande del mundo. Eso es lo que yo transmito. La sexta, sin esta, a veces no se llega. La suerte tiene siempre que triunfar al lado de vuestra. Porque si no hay suerte, no hay nada en la vida. Las lesiones, en el trabajo, con los matrimonios, con las novias, con los padres. Todo esto es valorar esta suerte de la vida. Y la séptima, el que no quiere a su padre, a su madre y a su familia, el entorno es un malo. Ese entorno es fatal, ese niño no llega. Yo voy a decir, ahora vivo, yo salvo a un jugador que estaba aquí, Raúl Sinter, uno de los mejores jugadores que había en la isla. Y por su mala cabeza está jugando, con respeto, hacia el reto final. Jugador que ha sido internacional con la selección española. Un jugador que ha sido, y eso lo he dicho ahora, además yo no voy detrás, digo, ¿dónde está? Voy al fisio. Le he dicho, por su mala cabeza. ¿No habéis visto quién le toca la cabeza? Pues por su mala cabeza no está ahí, porque estoy avestado. A mí me dijo Santi Teban, y aquí sabéis, que era el mejor zurdo que tenía después de la retornillera. Para que veáis. Esto es importante, muchachos. La cabeza es importante no creérselo y ser humilde, hacer caso de los entrenadores. Yo digo lo que yo quiero en la selección. Yo voy a ver a un jugador, y en los que me ayudan lo saben, si hay un jugador que le da un telamán a un árbitro, a un compañero, por muy bueno que sea, conmigo está tachado. Eso para que lo sepáis. Yo he visto a todos jugar, a todos. Y hablo con los entrenadores. Y además le doy la orden a ellos para que hablen con los entrenadores. Para saber vuestra opinión. Porque yo quiero seleccionar al mejor jugador y a la mejor persona. Porque con esto, un equipo no gana un jugador bueno. Un equipo gana los 14, que nosotros le hicimos son los que se dan los 14, junto con los 5 del equipo técnico que vayamos. Se va a ir a un hotel con 19 territoriales. Es que son muy bonitos. Que eso es lo mejor que hay en vuestra edad. Es el mejor campeonato que hay en la federación. El 80% de estos niños que estáis aquí como vosotros, pasan al cadete, pasan al juvenil. Este es el primer paso profesional que ha de vosotros, por decirlo así. Muchos de los niños quisiera... Pedro Soler es el más artista, está conmigo de toda la vida. Lleva más tiempo que yo en la federación. Si yo llevo 22, ella lleva 35. 26 o 26 años. Imaginaros, ha estado siempre conmigo. Entonces, es un hombre que mira la edad que tiene y está aquí, y viene del quinto coño andando, y nunca tiene un poder. Tiene la misma ilusión que el primer día. Este chico ha tenido fiebre, está en su casa, ha tenido un sacrificio por estar aquí. Este señor viene de San Lorenzo de Cardesal, de Maracol, ha venido con su coche aquí, y está todo el domingo ha habido partidos. El otro también está en la clínica. Está con un equipo desmutulado, pero aquí está presente. El fotógrafo, que es el que es de la federación, está aquí haciendo también su trabajo, para luego ponerlo en internet, para que veáis que hoy se ha hecho la primera selección. Ricardo Martínez es el de material, que es el que prepara todo el equipaje, para que vosotros estéis vestidos sin eso.